En Santiago de Cuba, el sector tabacalero destinado a la producción de tabaco torcido para la exportación y el consumo nacional se multiplica. Las labores son indetenibles porque sus aportes deciden en la economía del país. En tiempos de pandemia, la unidad empresarial de base Celia Sánchez Manduley es ejemplo de cuánto se acciona para mantener en alta los rendimientos productivos y el cumplimiento de cifras pactadas, teniendo en cuenta calidad, garantía para el mercado y sus contrataciones. Mi aporte para decidir es aportar un poquito más de tabaco para el plan de producción de la fábrica, para la economía del país, que es una cosa en estos momentos fundamental. Nosotros los santiaderos no nos vamos a quedar rezagados, nosotros vamos a dar el paso al frente, vamos a cumplir, vamos a sobrecumplir. Los más de 200 trabajadores perfilan sus compromisos, aun cuando el bloqueo imperialista a la isla impacta negativamente, el desarrollo de este rubro es portable. Ellos desafían barreras y encuentran alternativas para cumplir los planes de producción. Nuestra empresa siempre se ha caracterizado por ser una empresa cumplidora de los planes y de trabajar siempre por elevar la calidad de nuestras producciones. El tabaco tiene mercado seguro y todo lo que seamos capaces de producir es un bien para la economía. En medio de la pandemia causada por la COVID-19, los tabacaleros santiagueros aseguran con su actitud y responsabilidad la permanencia en sus puestos, cumplen con rigor las medidas de distanciamiento, porque vital es la salud de todos. De ellos depende buena parte de la sostenibilidad económica del país. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Díaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.